Osuna acoge durante estos días del Puente de Todos los Santos... ...el Campeonato de Andalucía Subnube de Tenis... ...gran premio Escuela Universitaria de Osuna... ...organizado por la Federación Andaluza de Tenis... ...junto al Club Canteras de Osuna... ...y en colaboración del Ayuntamiento y la Escuela Universitaria... ...en él participan desde el pasado día 1 y hasta el 4 de noviembre... ...más de medio centenar de niños y niñas de 8 y 9 años de edad... ...provenientes de diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma. Son chavales de 8, niños de 8 y 9 años... ...entonces es una cosa que es muy bonita, o sea, en el tenis... ...ver a empezar a los críos cuando están todavía con esa edad... ...lo que luchan ante las dificultades que tiene el tenis... ...pues, y además viendo la cantidad de gente que se han apuntado... ...en este torneo en Osuna, pues la verdad, o sea, que... ...te da más alegría todavía, o sea, porque... ...normalmente se apuntan unos 32 o una cosa así, este año... ...se ha llegado, entre niños y niñas, se ha llegado a 51... ...o sea, que está bastante bien la cosa. La Sala Girona de la Escuela Universitaria de Osuna... ...acogía días pasados la presentación del torneo... ...dentro de un acto que estuvo presidido por Juan Miguel Navas... ...presidente de la Federación Andaluza de Tenis... ...quien estuvo acompañado por el delegado provincial de la Federación... ...Pedro Osete, Manuel Herrera, entrenador y director de tenis... ...el Club Canteras, además del presidente de esta entidad... ...Juan Alfonso Belgado. A la hora de hacer un torneo, que ya nos lo había pedido... ...Mano Herrera, aquí en Osuna... ...nosotros si pensamos en darle un torneo, fue idea de Pedro... ...no, idea mía sobre todo, ¿no?, porque... ...para eso es el delegado provincial... ...y se pensó en darle quizá lo que a nosotros nos gusta más... ...lo que es más bonito para nosotros, que es el sub-9... ...ya darle una de estos, ya está un poquito más contaminado... ...ya no es lo mismo, ¿eh?, aunque el tenis bonito... ...en todas sus categorías, pero el sub-9, para mí, que es el... ...que son los principios, es quizá el torneo más bonito... ...que tiene la Federación y el regional sobre todo. Los partidos de este torneo, que en tan solo dos años de vida... ...ha cobrado Gran Solera, se acelerarán... ...tanto en las instalaciones del Polideportivo Municipal... ...como en las del propio Club Canteras.